Y bueno pues, así es como Ravens acaba de subir a la torre Pepsi y la considero un poco grata pero se le aloco, pues ahí está. Ah, ¿qué dijeron? No, soy muy cobarde para hacer eso. No, yo no le hago eso. Hola, vamos ahí rumbo a la feria, Mario debe de estar tomando leche en este preciso momento y apenas son las 10 de la mañana, pero apenas abrieron el parque, así que vamos con tiempo también para no llegar con toda la bola y que se haga el tráfico en el camión. Y... ¿y dónde estás Juan Mario? Se perdió. Venme aquí. Ahí está. Oye, es que fue por Indaco. Y bueno, antes de empezar el día de hoy, quiero decirles que no, Camila no es un perro maltratado. Camila de hecho es uno de los perros más consendidos en el mundo. De hecho ahorita, si se fijan, no anda por aquí porque se la llevó mi mamá. Mi mamá va a ir a hacer unas cosas, pero antes la pasa a dejar con mi abuelita, que es como una especie de guardería de perros. Entonces Camila no está sola. Y... Y pues ahí está su novio de Camila, entonces. El sacatripas. Entonces pues la Camila es feliz allá. Entonces no, Camila no es un perro maltratado. Se los aclaro de una vez. No, es uno de los perros más consentidos que conozco. Entonces, bueno, nos vemos ahorita en la feria. Hola, ya estamos en la feria y estamos viendo algún juego leve al cual subirnos hasta Mario. Porque creo que ninguno de los dos menos, ¿no? Somos coñones. A ese, hay que subirnos a ese. Y estamos viendo... Si este juego es apto para nosotros. Estamos esperando. Increíble, pero estos juegos todavía me ponen nervioso. Yo le tengo fobia a los juegos mecánicos y yo no me subo tan fácil ahí. Bueno, como los buenos coñones que somos, nos vamos a subir primero al carrusel. Así que vamos a formarnos. Estamos esperando en la cabaña del Vien Chueco. Y ya compramos los boletos. Ahí están los boletos. Y sí, ahorita entramos en un simulador no chafá, sino lo que le sigue. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Oli, ¿qué hace? Ahorita vamos a entrar a la cabaña Chueca. Acabamos de entrar a la cabaña del tío Chueco y ya vamos a comer porque al menos yo ya me estoy muriendo de hambre. Y ahí está Mario pidiendo la comida. Ahí está mi pequeño gordis. Y lástima que no se puede grabar, pero Mario entró como voluntario a la cabaña del tío Chueco y casi lo matan. Pero bueno, vamos a comer hamburguesa de pollón, papas y un refresco. Hola, estamos aquí en la sombrita viendo a todos los huastecos. Hay unos niños encostalados brincando por una cola de leoparda. Esperando el show de delfines. Al rato vamos a pasar el show de delfines. Y pues vemos qué más hacemos por aquí porque en primera el pasaporte que compramos no incluye las montañas rusas y eso. Y en segunda, a ninguno de los dos nos gustan las montañas rusas. Así que ahorita vamos a ver a delfines y así y seguirnos burlando de los niños encostalados. Y pues ahorita nos vemos. Estamos viendo el mapa del lugar porque no sabemos a dónde ir dado que el pase que compramos es para niños. Compramos el pase de niños, pero es el que te regalan con Cinepolis. Así que hay que aprovechar promociones. Y estamos justo en la entrada. Estamos como por aquí. Y ya fuimos a recorrer todo el parque. Y el espectáculo de delfines es acá. Es allá en la montaña rusa. En la montaña rusa. Ese es el espectáculo de delfines. Y hay una ardilla loca aquí, miren, 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 miren. Y sí, todo. La mayoría de los juegos del pase que compramos son para niños. Son para menores de cuánto? De seis. De cuatro o ocho años más o menos. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues no podemos entrar. Y aparte de la estatura, también te ponen límites para unos 60 metros. Y yo mido un 80 y Mario mide unos 78. Entonces, pues no. Entonces no podemos entrar. Y bueno, pues al menos nos sirvió para distraernos un cachito y salir de la rutina. Y ver, porque nunca habíamos venido a este parque de diversiones. Aunque vivimos en esta misma ciudad, creo que es la primera vez de los dos. En toda la vida de venir aquí. Entonces, pues, sí me decepcioné un poquito que ninguno de los juegos estén incluidos. Por ejemplo, La Casa del Terror tampoco está incluida. Pero todo lo puedes pagar aparte. Todo lo puedes pagar aparte, pero pues no es el chiste. Estar pagando y pagando se nos acaba el dinero. Entonces, de haberse ido hubiéramos comprado otro pase. Pero en Cinepolis nos dieron una promoción de que presentando el boleto de tu película, la que fuimos a ver ayer, nos daban una entrada gratis. Bueno, sí, un 2x1. Pero el 2x1 solo era para este pase. Entonces, no tenemos mucho que hacer aquí. Vamos a ir al espectáculo de los delfines. Nada más porque, bueno, vamos a hacer un espectáculo ligado. Bueno, como se pueden dar cuenta aquí, este es un juego que incluye nuestro pase, pero es de niños. Entonces, y le estaba preguntando a Mario que a lo mejor, bueno, no sé, si en esa montaña rusa, que es la montaña Infinitum, hay señal de Wi-Fi. Uno nunca sabe, es de la compañía del Mex. Es la compañía de internet más, la principal compañía de internet aquí en México, entonces. Probablemente ahí tienen Wi-Fi, y uno nunca sabe. Pero... Chequense el contraste de los dragoncitos. De pinche montaña rusa, está loca. Ah, porque aparte ahí al fondo es donde se dan, en la isla... Aquí dan dos vueltas. Dos vueltas. Vamos a comer algo muy mexicano. Vamos a comer tacos, en lo que esperamos el show de delfines. Y esto nada fue gula, no es hambre, es gula. Entonces, son tres tacos, con mi té, él no quiso del tomar, pero pues lo vamos a compartir. Bueno, ya estamos en el show de delfines, fuimos los cuartos al entrar, y por allá andaba un pequeño delfín. Así que, ahí está, ahí está. ¿Dónde? Ahí ya se volvió, ¿salió por un momentito? A ver, ¿ahorita se vuelve a salir? Ahí está, ahí está, ahí está. Y, bueno, este... probablemente voy a poner la cámara así como pequeños clips, porque hace mucho ruido, y está pasando un avión, estamos abajo de la montaña rusa, así que, bueno, nos dejamos con el show en música. ¡Gracias! 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 ¡Hola! Pues ya nos vemos, fue un buen día y Mario no se quiso subir a la montaña del último clip que ustedes verán a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!